¡Ay! ¡Mmm! ¡Shh! ¡Ah! 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 ¡Salud, chaval! ¡Salud! ¿Quién dice salud, tío? ¡Salud, tío! ¡A los Jesús, tío! ¡Ah! ¿Qué va? ¿Se dice salud, tío? María y José ¿Quién dice que sois, tío? ¡Ni, en cielo, está los tres! ¡Sueis! ¡Qué madre, tío! Tío, salud no es... ¿Seguro que es cuando estornudas? Sí. Sí. Bueno, se dice de dos maneras, ¿no? Sí. Mi madre siempre ha dicho eso. Yo siempre digo salud, tío. ¡Qué majo eres, tío! ¡Ya, ya te digo, tío! Hasta con el campo soy majo, tío. Tío, 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 150 pps eso es lo que hacía yo en el portátil de mi padre hermano y no veo donde van los básicos y tú flipas Si un jugador de tu esquina no necesita saber dónde van sus básicos ya como el ciego este del anime no lo intuye todo solo tienes que imaginar Claro, claro Va con resaca por punto extra Fua esta resaca chaval Vas a invadir tu Draco Si, si Me voy a tirar el torno al 20 Al 20, al 21 mejor no 20, al 20 Aquí no te da el daño, que crees Está ya no salí mirando Al 20, al 20 Se ha durado 4 Se ha durado 4 Se ha durado la gemoya detrás Tienes a gemoya detrás Pero leal 19 también podrías pero es fuerza Me joya Gemoya Gemoya Pfff, Teracoguel un poco ha muerto ¿no? Nada, te contras Pero no ha podido hacer mucho Oh Yo voy directo para el lugar Ok Voy Lo has robado Draco o no? No, no Primera sangre Ah Buena Blake Que haces tío? Que no había visto venir tío No había visto venir tío No Y como es que me lanzó Oh Y a ¿Te dañaste? Eh, no tengo nada No tengo nada No tengo nada No tengo nada Ha gastado beats creo, ¿no? Sí, sí, sí Beats de la Willyx Me queda menos para subir al 2 Voy a ir a sub-bugs de la derecha Están los dos sin mana Están los dos sin mana Corta-bugs Salen sub-bugs de izquierda también Ahora voy yo Vienes ¿Por qué? Sí, te voy ya Tengo poco mana, pero... Quiero un tornado otra vez, güey Me da KO ¿Vamos a invadir o qué? ¿Vamos a invadir o qué? ¿Vamos? ¿Vamos a invadir o qué? ¿Vamos? Ya estoy Ya nos va para la izquierda creo Ya nos va para la izquierda Tengo que limpiar otras minions Ahora voy, ahora voy Se ha nucleado esto, pero... Ok Si Si No, piro, piro Un 4 Si Hazlo rápido, Wulz, porque si no... Se me ha matado, tío Podemos matar a Willyx aquí, eh Estoy llevando, tío Tengo stun en 9 Lo malo No tiene el 2, eh Tengo que pillar el blue Están todas las midcams Hasta la izquierda y hasta la derecha Y... Tautista Por favor, que me estén esperando ahí 3 Por favor, por favor Tres, no Dos Cuidado Cuidado El blue no se he pillado ahí No pasa nada ¿Quieres toque? Si, si No se Tengo full Gladdy No se para que me ha tirado esa botita, la verdad No sabe como mi ha quedado más tiempo Let's go Estaban para izquierda de los encuentras ahí Draco Ya me ha quedado full botas ya He quedado full botas ya ¿Sabe su blue ahora? Yo solo quiero mi blue ¿Te lo hago ahora? Ya, ya La willis no está en ningún lado Estaba a la izquierda o algo Si Seguro que si Estaba para izquierda Llema yo también Si, cuidado Llema que yo Botas 3 ¿La Llemoja tiene knockouts? ¿La tienes detrás? Si con su 3 Te mando a volar Mente el portalito ese Subo al 5 ahora Este falta No sé dónde está este ¿Algo de portal? Está aquí ¿Vale? 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 Podemos seguir Podemos seguir Eh, el Arturo está missing No creo que rote Pero está missing Está bien Está bien Está subred Está subred Está subred Eh, matado Pero es un puto tonte mierda ¿Verdad? ¿Cuánto? Estoy yendo Estoy llegando Este está missing todavía ¿Qué cojones de esta cena? ¿Le he dado? ¿Le he dado? ¿Le he dado? Matamos a esta A la Llemoja ¿Vale? 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 No se había puesto en ranking ejecuta Si no les mataba Ulti ya no sabía Eh, ha gastado Shell El Shell El Shell El Shell El Shell y... Otra, todo el Melo Encheto ya no ¿Tornado tienes? No No Nada más ¿La vaca por botas? ¿Todo el doble mid-cam? ¿Todo el mid-cam? De derecha Tomo poco mana, la verdad Si yo no tengo nada ¿Puedes venir? ¿Puedes venir tú, Blake? Están yendo, están yendo a su blue Ya no, ya O sea, que estabas muy... Ulti en 25 eh, aún lees sin beats Y la moja también la consacramos Voy a tirar ulti, yo creo Si, voy a tirar ulti O sea, firecamps O sea, firecamps, goldcamps Las he llevado yo los dos No Me voy, eh Que no tengo mana Cuidado, no perdéis lucha ahora mismo Ya, ya Le hago una Reinforced Graves, tío Le hago un pussy Quiero hacer la banca ¿Qué? 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 ¿Puedes? La puta de tanque, tío ¿Qué? Ya no sé ulis, no tiran bait Bastante free Estoy tirando el culpillo Lo caigo a que haría, ¿no? Me da pa' pillar el rojo Voy a guardar esos packs de izquierda De sobra Uy, izquierda Sí, ha tirado, ha tirado No, nada, nada He tirado ulti fuera ahí ya Sí, fuera, fuera Yo me quiero backear ahora Tengo para full botas Espérate, espérate Que bien me lleva esto en full golpe Va a dar Arturo, ¿eh? Y yo no voy Tiro TP a medio ahora cuando vuelva Oh, bueno, le tiro a la izquierda Vamos a ayudarle Estoy llegando Vale, buena, buena ¿Puedo luchar ahora? Sí, sí Yo tengo stun y mierda Están aquí, están aquí Buena Muerta 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 top Buena El de mal lo que has quitado Podemos hacer gol, de verdad, ¿eh? Bueno, no, no No tienes tecura No, es que top Voy a invadir por fe Vale, subbugs Espérate Subblus creo que ha salido Sí, creo que subblus al ahora, ¿eh? A ver si lo puedo probar Está solo por eso Bueno, me invadí el porpe Sal ya, hijoputa Sal ya Ha tirado TP Puta Verás esas bugs Worsbugs Sí, sí Eh, ¿qué me hago ahora? ¿Penetración o el bully? Eh... Magos Me voy a hacer divine Nada, me voy a hacer divine Yo voy el poli, ¿eh? Sí, poli Me hago divine contra Yamoja, ¿no? Mejor Y Arturo también Ah, pero Arturo se cura full, ¿eh? Malo Me voy a hacer divine Y luego de cuarto me hago poli Ya está Me hago divine y viene el doctor Sibian Y poli No, que yo tengo ulti ya Parece que está en el tonalón Yo me hago stop-back Si va que hacer es el culo Joder, joder Falta el toro Falta el toro La bully es por derecha Yo voy level 11 con esto, ¿eh? O sea, realmente Si luchamos Yo no he luchado ni una de la edad medio, ¿crees? Sí, sí, por eso Eh, miradlo No, ya no No está en el medio Me encanta Link en 20, pero tengo Vamos a pelear ese bullcamp bastante fuerte ahora Me encanta Cuidado, no, no me mora ahí Cuidado, bien Tengo blink en 20 Vale Bien, bien Caramba, también Me voy a coltar Hoy en entre nuestros Vamos fiar aquí Poden ir Julio, ¿eh? Ah, se van por atrás Vale, bien Voy a portar a portar Tengo link ya Falta todos aquí Yo también, yo también En el reta que hay aquí Le stunnean el diente Vale Le he reventado y pillo moja Vale, ¿Gol? Si, si, si Pero voy a poner el ulti de dos No tenemos el ulti de dos Ya, yo he gastado el ulti de dos Pero les baiteamos, les baiteamos Que vengan No tienen ulti de lleno Estas tanqueando mucho Estas foca, cabrón Que tanque el Shintian Tienes a la Willy al lado Tienes a la Willy que está ahí Va Vale, blinkala, blinkala Ah Vale, fuera, fuera Me ha cazado el puto a todos Ya está, ya está Vale, fuera derecha Cuidado, eh ¿Puedo? Igualmente tengo blinkado uno ¿Este? Ya no se está aquí en medio Este, este, le he blinkado Ahora no tienes el ulti Ha saltado, la ha metido slow La ha metido slow Llego Me da el speed Esto es mi camp, si lo roba también No, no está No, no está Tienes los tags Acaban de salir Pero me tengo que pirar Se va que me ha acercado tanto ahora Joder Julio tío Un tout Se muestra Ahí está casi tot maná La limója ¿Qué? Están en el churrojo vamos a hacer gol con un tío de gulsa No se va a que coño me pilla el Blackcock Vamos a pillar el Boix Es que si es normal Están en el churrojo ahora eh Me acaba de quitar el guard aquí ¿Nos podemos pillar aquí? Creo que nos podemos pillar aquí ¿Hemos puesto guarda ahora? Es fuerte el papel Cuidado, cuidado Me ha dado al otro también Me ha dado a los dos Hacemos gol Hacemos gol Puedo rotar el tirón eh De hecho estoy yendo Yo me voy a tirar a por el top Roto para gol Por si acaso y luego tiramos medio ¿O qué? Está el Willis detrás A Willis detrás La matamos La matamos Ha tirado a beats Ya no es aquí Ya no es aquí Ya no es aquí Todos ha muerto Todos ha muerto La Ulix ha una vida Vamos a rotar a portal ¿Cuántos tienes ulti? ¡Oh! En 14 tenemos portal Portal, portal directo Mira la puerta No, tú no has de falta Tengo ulti en dos Ponte por el Ponte por el ¿Dónde estás? Quédate quieto ahí Vendrá el nota este eh Que no te pegue el Artur No veo la vida No veo la vida Ya, ya Cuidado con la ulti Yo muero, yo muero Yo muero, yo muero Se va a pulir está bien Sí, ya se viene, ya se No está mal objetivo Bruno aquí Y gol, y beat de Janus Beat de Janus Me voy a hacer el Spear Que voy muy bien tío Luego me hago Divina ya Si, no te hagas Divina O sea, te obsidian ahora Total ya que te has empezado Quiero hacerte Polly o Sol River Es verdad A Willis aquí A Willis aquí Está bien ¿Estás bien? Sí creo que la puedo matar Vale falta esto ¿Tienes cosas? Corre Va para media a Willis Está ahí eh Está aquí eh Worth Vale La mato, la mato Ah Nada, nada Porro talla también Para cuando salte o algo Tengo ulti Ah vale Tengo ulti ya No me lo han ni robado Eh, pues estamos en medio Que, que ha pasado Que habéis pokeado a alguien Eh, si Blink Yo tengo, tengo bling Esto una eh Ok, pues dale me Yo quito un huevo eh No me lo tengo Puedo ir el top eh Ya ganas que yo Eh, Arturo rotando a medio Arturo rotando a medio Va, que hoy tiro TP Va, que hoy tiro TP Vale, vale Vale, vale Bueno, le he dado Vamos para atrás y ya está Eh, me voy a pillar un pez tío Tengo ulti, si metes noca pa' el Janus Yo creo que le Gasto bits o no Gasto bits o no El Janus gasto ulti Guayemoja incluso eh Si Puedo gasear aquí No, 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 no Tiro torre y ya está ¿Te doy? Acabo de vaquear el top eh Acabo de vaquear el top eh Acabo de vaquear el top Estoy llegando a medio Si, está ahí un poco de dip No, no lo da No la da Espera, espera, espera Me he quedado pushando Me he quedado pushando eh No se, chila Cuidado, estoy llegando yo también Y no la da guardia Yemoja, Yemoja, Yemoja Yemoja Dice a Willis Vale, vale Ahí en la back Tira ahí si puedes Yo voy a jugar otro Han ido a por mí O sea por... Un aliado murió en la batalla Sigo Si, si, si Escucha Van a fire en verdad Van a fire Ah, fire No creo que fuera Ah bueno, estás Por favor No, no van, no van No creo, no Eh, cuidado porque te puedes robar Puedes robar el... El top del rojo O te puede ir a la derecha de hecho Si, creo que lo tiene detrás o algo eh A mi no me puede matar Estoy yendo yo también No, no me puede matar No, no me puede matar Vale, vale Voy a hacer esto Va a ser el 18 eh cabrón O sea tenemos que hacer una lucha en el fire y lo reventamos yo creo Ya, ya Si, hay que... Ya está súper bien ahora Pillo pesti Si no hubiera fallado la ulti habríamos ganado Pero porque te has la dado O sea que lo hemos quedado Ha sido muy raro tío, ha sido como... No sé Te matas ya no sé aquí No me jodas tú si... Vale, he trolleado He fallado el puto uno tío Voy pa'l fire ahora eh Y ya el rojo Ulti y ya no Ok Vale, he trolleado otro Hasta aquí el Willis Llegó el rojo Llegó el rojo Llegó el rojo Llegó el rojo Guardé Si No 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 Muy seguro Como nada habéis pillado tío Me he quitado Me he quitado Voy a pillar el obsidian Estoy al 19 Vamos al fire Lo follo el fire ahora eh Pillo obsidian Pillo obsidian Pillo obsidian Osea al Arturo si le metéis un CC lo mato eh Si si No tiene bits eh Osea le hacemos full focus al Arturo Si si Y ya está Un Stub mío No hace falta ni ulti de ching tío Un Stub mío y ulti de... De Kulkan lo que hablemos y ya está Empezamos eh Tú tienes la idea por aquí No tenemos ni nada de visión eh Esto es una puta mierda Tengo a Junsen ¿Dónde lo pongo? ¿Qué están aquí todos? La gold La gold por chacos La gold la gold Arturo ahí Van a dependerlo a ver Si si 5 para 5 aquí yo creo Así que cuidado ¿Dónde está? Tengo que intentar picar a Arturo Estaba por aquí 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 Ha tirado un dash Dos Se ha tirado a cuenta Se está reventando tío Mira mira va que Aguantad la posición Osea Vale Cuidado Blake No troles Van a entrar ahora Van a entrar ahora Cuidado Va a quedar va quedado He hecho buen daño Me va a curar a la derecha Y entras Creo que voy a instar por ahí Creo que con un piqueo No tienen knock a bo de distancia Nada de raro Tienen mucho poke de lejos Osea Si si la A ver si si Bueno Pero es difícil Ya eh ¿Les podemos piquear aquí en la derecha estos? No se van a ir ya No para arriba Está por arriba Por la jungla de arriba Está vaqueando Estaría bien Gol, gol, gol Voy a empezar Está a uno de vida esa eh Si si Cuidado eh Cuidado eh ¿Podemos pilla al Jimoha? A uno de vida eh ¿La matas? Buena, buena La que de esta mierda Tengo ulti ¿La aseguro con ulti? No, no, no No de falta ¿Con ulti? No, no, no Yo he gastado bits Vamos a fire Podemos asegurar el fire con mi ulti ahora eh Si, si Ahora fire, si Full fire, full fire Si bien a Arturo lo matamos o que? Si, no Si, si Si bien a Arturo lo matamos o que? Si bien a Arturo que a mi no me esté pegando Ah, no, no tenemos poder hacer lo malo Eh, yo no tengo bits Le pillas? Si Tendrá blink eh Osea ten cuidado con blink blink ¿Le dais a... Tanqueo esto si? Aquí, aquí, aquí Tienen visión eh Eh, estamos haciendo fire Full fire, full fire No, no, no estoy haciendo fire hermano Que no te están poniendo Ay, ay, ay Está a uno de vida el fire eh Osea Pero... Pero guard eh Esa troleada tío Esa troleada tío Esa visión y nosotros no igualmente Osea 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 Me he cagado tío, ha llegado primero la ulti de Janus y digo bueno pues ya no lo pueden asegurar, y no me acordaba que tenian la de TOTO Igualmente hay que decir la KALT Como Julio dijo luego también, full fire, estamos en full fire Ya claro, porque estaba ya a 4000 Pero como nos quitó el guard no podiamos hacerlo ya, porque tiene mas Yo creo que le vamos a izquierda, le vamos a ir a la izquierda No, no, defendemos tier 2 Si, defendemos tier 2 y hasta esperar que se le vaya a FIRE 3 Tienen Yemoya, Janus y yo Artur Cuidado La media eh? Están todo el mundo missing Toz murio Si, si, Toz murio Pues Yemoya, Janus y Artur Hacemos esto rápido No, no de falta Tienen visión creo pero Están en derecha, están en el subred Si lo puedes hacer en Linky Si, podemos arriesgar un poco que pasa Tengo a Linky tal vez A Willy en el 1 No, cabrón Vale, vale, está bien, vámonos Todos en derecha Podemos medio Si, yo creo que si, ¿no? Poco pica la llenoja con ulti Vale No llego No llego, no llego, llego allí ¿Verdad la ulti? No llego ¿Marcus? Ulti de Janus Ulti de Janus No coño Está ahí a una vida Le pegáis, le pegáis No tiene blink Ah, va a saltar, va a saltar Draco No tengo nada Deja de curar con la wave Fuera, ulti y moja está bien Fuera Ulti de todo, estoy cargando, cuidado Cuidado Blake Vale, bien, aguantado Yo estoy... Olvidada ya ¿Ha estado Willy Viz? No, no, o si Yo... Creo que solo blink ulti Voy a un ward para poner por aquí Van a pushar medio ahora, supongo Eh, tiene uno si eso venderla De la derecha podemos defenderla, si, ¿no? Está en medio Si ¿Le cancelas? No, se acaba de pillar su Q y se va Voy a pushar de la izquierda ahí un poco Igual se está vaqueando por aquí Tiene 15 ahora A lo mejor pueden pillar Me voy a mejorar mis zones Ya se le ha acabado el fire, no han hecho nada Me hago backs y pillo el river ya Pilla, pillate wards también, para el fire ahora Pilla el full ward Están en medio Todos en medio, eh, como Voy, yo voy, yo voy Ah, si ha salido 6 La ha gol usada ahora, pero es la gol truño, ¿no? Si, si, van la gol Ya nos vaquea Igual No, 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 no vaqueo Si puede defender, no vaqueo, da igual Ya nos vaqueado Tiene el centre aquí Pongo el centre aquí Ayúdame a quitar la dark Vaqueo entonces Este centre lo quitarán, supongo Cuidado con los piques a Blake No hay ward en el fire ni en la gol Ahí va Lo acaba de quitar Tienen centre arriba Acordado de eso Tengo un incultivo Un daño Un daño No hay Arturo uno de vida Espérate a que baje de la ulti igual Es que no, la tire justo y, osea, la tire antes que el tiró la suya Ya, ya, bueno, ahí la va a tirar siempre Tengo en 40 Y link en 50 Pueden gastar en la gol Tengo centre y por el fire o no? Yo voy a guardar Entonces estaba haciendo las midcams Tienen centre en la gold ¿También gold? No, 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 pero tienen un centre No, pero esa gold es una mierda, eh Osea, no sé yo si va a... Esa gold es más grande que la verde, por eso Ya está más costa Tienen war aquí atrás Pucha en medio La yemoja por ahí Van tres por aquí, eh Tres por ahí Tres por ahí, eh Tengo ultillo en 20 ahora Ulti en 15, tengo Vale ¿Puedo despegarla, este? No, 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 no Me ha pillado, me ha pillado No puedo ayudarte, eh Fuera, fuera Julio sales ¿Ha tirado bich a alguien? Eh... Podéis pegar ahí los carries, eh Por eso Tirar alguna ulti Buena ulti, buena Muy buena Buena ulti, tío Buah Hay matado, hay matado Es como malado, tío Buena guardi, ten cuidado, eh Cuidado, cuidado Hay un tot detrás, eh Cuidado, no, no has falta arriesgado, eh Cuidado, no has falta arriesgado, eh No sé, si ya está Nos hemos llevado la gol Tres por dos Creo que quieren pusar... No Buena ulti Vamos a guardar el fire ahora Que aquí hermano Está aquí todo Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado Que te pueden entrar en todo Yo tengo activos Tengo bits ahí Al terror hay que matarle, tío Es que no tiene bits Le tengo que meter yo stun, yo creo Vamos a guardar todo el fire A Willy beats, eh A Willy beats No, esto es poco No, esto es poco Va, que... A venir aquí, venir aquí Me voy a guardar O sea, hay que guardar Oh, why Está aquí Arturo, aquí elante Ya, guarda ahí, vente Le he dado Eh, no, no le des, no le des No, no, no Joder, ¿por qué está todo el equipo, tío? Bueno Has tirado ulti, ¿no? No, no, no Portal Espera, que me curo A ver, está echando Eh... Podemos hacer Portal, aunque sea Si, si Tengo Blink, tío A la Jem... Pues, o a la Arturo o a la Jem... Pues, o a la Jem... Es que Jem o Ha se escapa con... Con los... Si, digo, los portales A la Arturo, tienes que darle a la Arturo Si, si Arturo está un poco A la Arturo tira la Blink, supongo a tu Blink Y yo, pero... Se puede poner en combate Hostia, no puedo ir a la Arturo Va, que os Ok Ya vamos a este Me da para ir a por otro ya Yo voy a ir a por el Lianus o el Toz Creo que lo... Mato bastante bastante Intenta matar al Toz, tío Intenta matar al Toz, tío Porque es que es asqueroso A mi me folla el culo, tío Es mucho más toca cojones, eh Si, el Lianus no hace nada ¿La quitas? Ah... Si, si, si Buena, buena Cuidado, Willis Buen daño Ha saltado, eh, ha saltado, ha saltado Está super slow, eh Me pillo, me pillo No puedo pegarle ahí Arturo detrás, Arturo detrás Y Lianus Voy y bueno Me ha matado a una putza Wilti Tío Meto Wilti Lo mato Buena Wilti Buena Wilti, tío Chaseo Ah mierda Vale, 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 vale V, 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 v 2 de medio a lo mejor Tú estás olvidado casi Te atalquemos y no El Yannou no tiene antiguos Viene en Yemov Nah, Yannou se va El Yannou está por sus rojos Le zoneo ya más o menos Yo creo que la ignoramos, ¿no? Sí, sí, ignoramos O sea, no la va a matar a una Yannou o qué A ver, no sé Cuidado con el stun, eh También os lo digo Yo creo que Guaday muere, eh Matarla ahora, matarla ahora Cuidado con Yannou aquí, eh Wors, ¿tienes algo? Está en el low full, eh Vale, vale ¿La matáis? Vale, buenísima ¿Podemos seguir el fire? No, no No, 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 es que te mueres Tengo que tirar izquierda, aunque sea Mira los minions aquí, tú No, lo que podemos hacer es Baquear todos y ahora para la baquear Sí, va, baqueamos todos Baqueamos todos y fire El Yannou estaba por aquí ¿Qué cojones? Sí, coño, si seguía ahí, tío ¿Me da tiempo a pillar el rojo o voy directo? Eso es un sentry, eso es un sentry Creo que sí Voy directo, voy directo Da igual Sí, tienen que defender derecha Joder, se ha ido justo el nuestro Espera, lo pongo, lo pongo ya Le empezamos a dar, le empezamos a dar Sí, 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 dale Espera, te tienen vision, tabi Tengo ulti, tengo ulti Tengo ulti Tengo ulti Ya, ya, ya Tenemos tres, de hecho, ¿sabes? Está bien, está bien Pero por aquí ¿Qué somos tontos o qué, tío? Dale, dale, rápido Está a 4.000 3.000 Dale, dale, dale Futo guare, tío Futo guare, tío Futo guare, tío ¿No tiene nada? ¿Muerto? Bueno, vale, bling, bling Izquierda, izquierda, izquierda Pusha, izquierda ¿No tiene ulti llanos? Eh, esa gol Voy a pushar medio Para ir a gol ahora Futo guare, tío Vale, segundo Tío, hermano Que no se asegurar, vale O sea, es logia Me da mal Me pongo nervioso Vamos a luchar por esto Estoy llegando, eh Baitate, baitate un poco Sí, sí, más o menos Se van pal rojo Se van pal rojo ¿Dónde van? Pal rojo Tiran pa' back, supongo Toto, yo creo Estaban por ahí la willy y el top Cuidado con los pokeos raros Estaban en back, sí, sí Ah, vale, vale Si salta la mato, eh Si salta la mato Va a hacer la gol ¿Qué hace, bro? Porque la ha saltado La has matado, la has matado una Sí, sí, sí O sea, no le he hecho No estaba ni en el hit Y le he ejecutado Yo digo Y yo como le he ejecutado Con tanta vida, tío Yo soy yo que te he dado otra ulti Si le he matado con el daño Hostia, puta, cabrón Pushamos derecha O sea, paqueamos Pushamos derecha No, no, paquea, paquea Tenemos el muy de pasar Tirar derecha, hola, hola Que está muerta la willy Yo es que tenía 3.000 de pasta, tío Nada, teníais 8.000 de pasta En verdad Yo era el único que me he llevado Que no me he llevado Verdad, verdad Está bien He pillado un sentry What the fuck ¿Qué cojones? Hermano, pues 500 o sí, ¿no? La habrás metido El daño El arondite, es verdad Es verdad El arondite Ya ves Es que esta build Cojones, tío Que yo, el original Alguno de esos Se hacía full crítico Con el Aquiles Y el Hydra Se tiraba el 2 Blink Y mataba de un tiki, eh Sí, ahorita Pero eso También te matan de un tiki, tío Ya, bueno Y con esa build Bueno, ya la voy Con esta ha matado tanques También, tío Y más daño en general Si no, salto crítico Gasto Gasto Bits Antes Tenemos a un y en media Marcus no, ¿no? No, ah, vale Se ha murido por daño Sin más Tiene un barrio Ah, nada Ya las tendrán Entonces Ha puxado aquí Sí, sí Tengo blink Voy para la derecha Tengo un todo Claro Bueno, Arturo ya es super tanque La he dado, la he dado Ahí, moja la he dado La he quitado como 400 Vale, el linká Tiene pompa la La guarra esa Ha pillado, Arturo Guare, Guare, Guare Cuidado, cuidado Cuidado Joder Que me ha dado la puta ulti Arturo, Arturo Se ha estuneado, eh ¿Fuera? Uf, ¿qué pasa? Vale, ¿entramos? Joder Me parece que no le das Sí, sí ¿Puedes entrar? Sí, sí Yo no puedo entrar Las bullying están en el lado, eh Sí, sí, cuidado Pero ha blinqueado Voy Cuidado con la mierda Yo me tengo que pirar, eh Ah, estoy tanqueando yo, tío Bits hay que quitar, ya no es por eso Van a chasear, eh Yeah ¿Todas? Toma Bits Bueno, no puedo más Está buggeado eso, eh O sea, literalmente mi ulti estaba en su cabeza Sí, sí Lo que coño, tío Pues nada A ver si izquierda cae No No, está ya No me cago en la pota, tío He troleado ¿Qué rápido eres, tío? O sea, que troleada, ¿no? Lo del vulcán Bueno, ahora no te da tiempo a ir al Al fire Pero, sí, sí No, no Sí lo he visto, bro No sé qué coño Bueno Activos de Activos del Janus Activos del Toad, supongo Y de Willis, también A Willis, a tiros bling Cuidado, te pasó antes de la lucha Que yo paso de luchar con esta Cuidado, te la speed No pido, el resto Tío, igual, se te lo mismo Cuidado, cuidado Estaba la Willis Tenías la Willis ahí al lado Sí, sí, de la red Sí, pero ten cuidado Que no te voy a mover Sí, pero si se me tira Está en medio, está en medio Ten cuidado, guardia, guardia Ten cuidado Ah, coño Si tenemos, tío Viste un fantasma, tío Te lo juro Que no hay farm, tío Chate un 1 ahí Al arquero Y ya Ahí por atrás A mí En 20 tengo bits ¿Podemos pillar al Arturo? No, no, esperad Esperad a mi 100 de pasta 100 de pasta Ten cuidado, eh Bueno, a lo mejor Está todo el equipo Ah, aquí Vamos a esperar a la Willis Ya, que está puchando La derecha Se está vaqueando Ya, sí, sí Lo esperamos Chilear, chilear Bueno, perfecto Perfecto Píllalo, Draco Tengo Full cool, loño Yo también Pos, pos, literalmente Voy a sentar a cualquiera O sea, yo me he hecho Un básico ahora mismo Vamos a poner el sentry aquí Ahí Ten cuidado, guardia Ya no es en derecha, eh Si que O sea, no estará solo Estarán todos por aquí Estarán todos por aquí Cuidado que nos pokémonos Voy a mirar, voy a mirar por aquí Estar solo no va a estar nunca Estar ahí moja aquí Con el Toz No, no flipéis mucho Dash, Dash Ha tirado Dash Cuidado, eh El Toz ha tirado Dash Cuidado, calear, calear, calear Está muy reventado Vale, media vida Tendría que vaciar Pero tiene TP, eh Tengo las cosas en un minuto Ok Reseteamos y yo Te tanqueo por Dalblake Ah, esta mierda Que me quiero vaciar por la BOTI Cuidado, eh Cuidado, cuidado Cuidado, me han visto vaciar Si, si, si Tira para atrás Tira para atrás En 25 ulti Eh, va que encima de sentry Joder, me ha visto, tío Freakill Vale, ya no sabéis Voy rápido Tienen el restimeo, creo Lo están dando al portal Ya, da igual Igual, no No me pongáis mucho vosotros Va, va a split Puse a ver, tío Nada, nada, da igual Ah, Janus lo ha matado Un combo, ¿no? Worst Si, si Si te tiras el 2 Con el Hydras Luego el 3 y eso Si lo encuentras Mátalo A ver si va Si he pushado a un lado En la derecha Lo mato Lo malo que ahora Puedes luchar ahí Si, no, no está Puse a eso, ¿no? No, no Porque así a lo mejor No he pushado Uf, ya Cuidado Vale Por siéntate aquí No tiras el presence No, no, no No ha tirado nada Es que eso Hay mucha vuelta Ya, ya Es que Es una mierda Si voy a pushar Me piquen, ¿sabes? No, no puedo ir Yo solo tiene que Tengo TP, yo, sí Tira, tira ¿Lo tiro? Si, si, si Tira, va, tira Es que que pesado Que yo solo O sea, yo contra un Uno para uno Lo mato, pero Está tan bullying También Claro, claro A ti no te matan Dos para uno No sea varios ways No le van para allá Quiero ser el espíritu a alguien Si querés Cuidado con el fire, ¿eh? Voy, 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 voy Lo están dando Lo están dando No, lo están quitando en casa No, no lo van a hacer nunca Han empezado, han empezado Han empezado, está aquí Cuidado con los baiteos Cuidado con los baiteos Que no estoy bien A ver, no está Julio cerca No está Julio cerca Esperad Me voy a pillar el pie, espérate No sé si llegas, eh, Julio ¿Llegas? Si, llega yo Es que estos no pueden empezar Ya Tengo que piquear a uno y ya Tiene un guard aquí ¿Me ayudáis a poner un guard? ¿A la Arturo aquí delante? ¿A qué? Ya tiene Pongo sentry A ver, está de más cerca aquí Hay un tío que va a tirar por cierto De derecha ¿Hacemos fire o sea? Hacemos fire, hacemos fire Empezar en Julio, Julio, Julio Empieza el fire Vale, aseguráis Tira luego cuando esté al 10% Tira ultimo Tira ultimo Tira ultimo Tira ultimo Tira ultimo Tira, rollis, rollis Rollis Vale, dice ¿Qué a? Me ha matado, tío No No Bueno Ha reventado ya He reventado a uno, eh Uno a 10 de vida Ya, 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 ya La willyx a 10 No, ya, ya Esta willyx, va a entrar a willyx pero muy low, eh Black, cuidado detrás Nada Vamos a morir Ah Joder, tío Que el 2-0 no me lo había quitado, tío Ya Le quitamos todo, tío Es que lo casi Hemos perdido, ¿no? Si Más a derecha, 30 segundos Si, si Joder, que putada, tío A que pereza, tío Que gasp Ya, de venir Pero fatal, ya Tío, yo no puedo jugar a este portátil de mierda Esto es una puta basura, tío Esto es una mierda, tío Es imposible jugar aquí, tío 1100 magnados No, 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 no No, no, no 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 El 2-0 ha follado, tío Si Juega siempre Dece de mágico O sea Si quieres Cógete tu La ipuna de C mágico Y ya No Y si juega otra persona, tío Es que te lo juro Que yo no puedo jugar en esta mierda, tío Que no puedo Que no Que te lo juro Que no Que ese juega